Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay en esa huella blanca o huella negra. Todavía tenemos esa amenaza de perderlo todo. Está ahí, está ahí. Vamos a ver. Borja, ¿por qué? Pues vamos a la lavandería para dejar la huella bien blanca. ¡Oh, qué bien traído! Huella blanca, que gire, por favor. Cinco mil. Cinco mil, cinco mil. Cinco mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pierde todo! ¡Ay, qué bajón! ¡Decepción, decepción! ¡Oh! ¡Madre mía! Pues sí que quedó bien lavado el dinero. ¡Oh! ¡77.500 euros se van ahí, míralos! ¡Oh! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Ay, lo perdemos! ¡Montado! ¡Ay, qué lástima! Fíjate que me hace un poquito de ilusión. ¿Por qué? Porque no te lo hemos visto. Si tú vas a cobrar lo mismo que más te da. Pero no te lo hemos visto. ¿No te lo hemos visto? ¿Te hemos visto a perderlo todo? ¿Sí? Sí, jugué por cinco mil un día. Alguna vez más salió. Venga, mira, 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 mira. Y mira, mira la huella negra. Hay que multiplicamos por dos. ¡Multiplicamos por dos! ¡Menuda jugada! Es que me ponéis sal de la lavandería aquí y no podíais poner un minero o algo. ¡Ja, ja, ja! Desde...